En particular, cuando comenzó la pandemia, fue notificado como servicio esencial, llegó un decreto desde Nación para hacer servicio esencial, o sea que hubo que completar la jornada laboral desde que inició la pandemia, ya que por ahí en algún momento, por cuestiones de limpieza y demás, se tuvo que parar. Y ahora se le suma un plan que larga el ministro Grassini para actualizaciones de 8 y actualizaciones de 14, los días sábados, son 4 sábados durante el mes de febrero, para poder realizar este tipo de trámites que en la época escolar, cuando comienzan las clases, si esto siguiera de forma normal, digamos, el ciclo electivo, tendrían que arrancar con las actualizaciones de los DNI ya en regla. Así que, bueno, se solicitó a todos los agentes de los registros concurrir el sábado por turnos para poder realizar solo lo que es CDR. Solo ese trámite. Solo CDR, no nada, lo que es partidas, ni matrimonios, ni de funciones, simplemente lo que es documentación. Así que, bueno, nosotros a disposición de lo que hay que hacer, ya que fuimos reconocidos como servicio esencial, y, bueno, esto también aprovechando esto, tratamos de entrar un poquito en el tema para que si se nos considera servicio esencial, podamos recibir los sueldos como servicio esencial también.